La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 197 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Con gran júbilo, el pasado 8 de mayo se realizó la reapertura del Templo de Belén, ubicada en la avenida 4 Poniente y calle 7 Norte en el Centro Histórico. Este templo del siglo XVIII se mantuvo cerrado desde el terremoto del año 2017, en que quedó muy dañado. Ahora, después de casi 6 años, se ha logrado la mayor parte de la restauración. Para la reapertura se realizó una procesión con la imagen de San Charbel, saliendo del Templo de San Marcos hacia el de Nuestra Señora de Belén, donde originalmente es venerado este santo. Gracias al esfuerzo de mucha gente, cumpliendo con los protocolos de línea, protección civil, la parte superior de la impermeabilización y ahora por dentro ir resanando todo lo que quedó un poquito afectado. Pero sobre todo por la fe de la gente tan bonita, tiene una gran devoción a San Charbel. Como ha invitado el Papa Francisco, desde hace unos meses la Curia Arzobispal inició un programa de capacitación para las secretarias y párrocos, con la finalidad de facilitar y resolver dudas en la elaboración de trámites parroquiales, así como resoltar la importancia que tienen estos y sobre todo la relevancia del trato humano y con caridad. En esta ocasión fueron los decanatos de la zona episcopal centro quienes recibieron dicho taller, que se continuará impartiendo a los decanatos que aún faltan. El pasado 8 de marzo se llevó a cabo el estreno de la película Mirando al Cielo, en la que se da a conocer un poco de la vida del niño cristero, ahora santo San José Sánchez del Río. La productora católica Mediacuest de Guadalajara ha trabajado por varios años para lograr proyectar en la pantalla grande el gran valor de este santo. En esta premiere participaron algunos representantes de los grupos del CODAL y colaboradores de Radio María. El Movimiento Católico Legión de María, que es una asociación católica que se propone hacer de la fe una inspiración de la vida hasta alcanzar la santificación personal, estuvo presente en la Catedral de Puebla el pasado domingo 7 de mayo. El presbítero Francisco Patricio Vázquez, rector de la Catedral, agradeció a las decenas de miembros de dicha asociación que asistieron a la celebración todo el trabajo que hacen en la Arquidiócesis de Puebla y los invitó a continuar en el camino de la fe. A todos los encargados de comunicación de las parroquias pastorales se les invita a participar en el Encuentro Diosesano de Pastoral para la Comunicación, hablar con el corazón en la verdad y el amor. El próximo jueves 18 de mayo a las 8 y media de la mañana en la Casa de la Familia San Juan Pablo II. Los Misioneros Apóstoles de la Palabra invitan a vivir el Día del Apóstol, que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de mayo de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las instalaciones de la Casa del Apóstol, ubicada en la calle 3 de octubre, número 265, Colonia Guadalupe, Xonacatepec. En el evento habrá una rifa de tres grandes premios, además de quermés, música y un ambiente de alegría. Para más informes pueden llamar al número 2222-1895-45. La renovación carismática católica en el Espíritu Santo te invita a vivir su próximo retiro de Pentecostés en el Seminario Mayor Palafoxiano, entrando por la 44 Norte y Avenida Morelos sin número, Colonia El Porvenir. La cita es el próximo 21 de mayo a las 9 de la mañana. El donativo de recuperación es de 100 pesos. Para más informes pueden llamar al 2222-430900. Únete a la campaña En Favor de la Vida, a la cual todos estamos invitados a participar y ser parte del principio del fin del aborto, a través de la oración y el ayuno, pidiendo a Dios su misericordia, para que unidos salvemos vidas, pues todos somos necesarios para realizar el plan de Dios. Si te gustaría participar en esta campaña y con tu oración proteger al indefenso, al que no tiene voz, puedes registrarte llamando al número 2214-269709 con José María Sánchez, Coordinador General de 40 Días Por La Vida Puebla. Si conoces a una mujer embarazada que esté pasando por una dificultad grave, ella puede pedir apoyo para llevar adelante su embarazo al grupo 40 Días Por La Vida. Agradecemos, nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!